Antes de que vayamos con el queridísimo Ricardo Sevilla, a quien siempre le expresamos toda nuestra admiración, quiero plantearle esto para que lo podamos platicar con él también, ahora que tengamos este encuentro siempre tan importante que tenemos diario aquí en Sin Censura. Y yo le quiero preguntar a usted, yo sé que es una pregunta muy trivial y a lo mejor estúpida, pero ¿se quieren cabronar? Porque si es así, el muy canalla de Ricardo Anaya dijo en su mensaje pedorro de todos los lunes que la consulta fue un circo, un distractor del presidente López Obrador y que fracasó. Rápido, antes de que vayamos a ver y escuchar al muy canalla de Ricardo Anaya, lo que él es, su entera persona, es un circo, un distractor y un fracasado. Bueno, vamos a ver y escuchar a Ricky Riquín, Ricky Riquín Canallín. ¿Ya te diste cuenta de que López Obrador busca todo el tiempo distraerte para que pienses y hables de lo que él quiere? O sea, para eso monta un circo tras otro. Nada más acuérdate, el distractor de la rifa del avión sin avión, el distractor del cierre de los pinos, que es que por lujoso, pero para pasarse a vivir a un verdadero palacio, el distractor del cierre de las... A ver, a ver, pausa, pausa, por favor, es que insisto yo con eso. Igual la senadora Kenia López Rabadán salió con la misma pendejada la semana pasada. El presidente vive en un palacio, pues sí, es la oficina de gobierno, no inverte, ¿no? Vamos, la sede oficial del gobierno, no cree usted que se pone a jugar golf ahí entre los pasillos, ¿no? Bueno, Golfito, el presidente, ¿no? Pues él tiene su departamento en Palacio Nacional, pero ese le pertenece a todos los mexicanos. Es la sede del gobierno mexicano. Sí era el lujo absoluto en los pinos. Pero bueno, para que vean la serie de tonterías que plantea Canallín. Perdón, doña Ceci, dale play, lo siento, siento haber interrumpido ahí, pero era más que necesario. ...mentiras, donde López Obrador en las mañaneras nos dice quién dijo mentiras. Ese es el ejemplo perfecto del burro hablando de orejas. Démonos cuenta, es un distractor tras otro. Y claro, el circo de ayer es otro distractor más. Una consulta que costó 500 millones de pesos, que se pagaron con tus impuestos, para hacernos una pregunta inteligentísima. ¿Se debe o no se debe aplicar la ley en México? La ley no se consulta, se aplica. Ahora, lo bueno es que los mexicanos... Bueno, es que bueno que lo mencione Canallín, porque precisamente hace un ratito le hablábamos de cómo es que tanto Fox como Calderón deberían poner sus barbas a remojar, porque el hecho de que haya trascendido la vinculación de la consulta o no, no significa que no vayan a ser juzgados. Especialmente en el caso de Ricardo Anaya, tendríamos que pensar muchas cosas. Especialmente, Ricardo Anaya, exactamente, la ley no se consulta. No es que se consulte, estábamos buscando justicia, pero ahora que tú mencionas eso de la ley no se consulta, pues nadie va a... Bueno, espero que las autoridades no consulten a la gente en caso de que tú tengas que enfrentar las consecuencias por tantas acusaciones también en tu contra. Y ahora...